Pongan atención, y aquí van a aprender cómo se comporta un semental ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar de un semental Es quedó muy buena, Ricardo ¿Qué va a ver? Si la perra está amarrada Siempre es un placer venerte, tenerte con nosotros, semental ¿Qué estás haciendo ahí? Es que Leveña me dijo, ponga la admisión La admisión de Velas del Ojo en el Facebook para ir viéndolo a ustedes Ah, bueno, bueno, bueno Entonces ahí para ver la gente, la participación y toda la cosa Entonces, ve, aquí están diciendo, por ejemplo No, es que eso lo tiene que decir Tristán Lo que dicen los oyentes, ¿no, hermano? Pero aquí están pidiendo a Grito que el bloque lo hagamos de tres bloques No, 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 no No hemos arrancado, ya están pidiendo eso No, no, pero ya gritamos varias secciones durante la semana suya Entonces, no se puede hacer dos secciones seguidas ¿Cómo seguiste? Bueno, ¿cómo seguiste? Gracias a Dios sepamos mejor Mejor de la cuerda vocal izquierda, mucho mejor Te siento, está cárgaras de sal, ¿no hiciste? ¿Cómo cárgaras? Cárgaras ¿No hiciste cárgaras? ¡Cállalo de una vez! Mira, es que me hicieron las cárgaras de sal Cárgaras de... ¿Ve? Yo le dije a usted Con agüita caliente Con agüita caliente Y de manzanilla, muy bien Eso es buenísimo Eso es buenísimo Pero muchas gracias por preguntar ¿Y cuál es el tema de hoy? ¿Cómo? ¿Cuál es el tema de hoy? ¡Qué humildad! Sí No, muy humilde, muy humilde ¿Él qué? ¿Él es muy humilde? Sí, sí ¿A mí usted lo ve? No le gusta hablar de él ¿No? ¿Se hace un lado? ¿Se hace el ruso? Es que no puedo hablar mucho Uno le pregunta algo anormal Normal, normal Y él no quiere hacer como muchas cosas Sí, sí, ya, ya, ya Por la humildad que tiene Porque es su sección ¿Cuál es el tema? Pero es que ahí Elevinia te manda muchos saludos Qué linda, Elevinia Este Y me está diciendo que Ahí te moví No tenía unas oraciones ¿Verdad? Ahí te moví ¿Cuál es la campana? Ahí te moví ¿Aló? Sí ¿Qué pasa, Elevinia? Sí, aquí está el programa Sí, la gente está como loca Lo que están viendo Porque me dicen que ¿Por qué no agarrar el teléfono? Es que lo Tengo de mano libre Que usted me regaló Ah Sí, aquí está el coche ¿Sos qué? Sí Normal Sí Está mejor Mucho mejor, dígale Está mucho mejor, dígale Está mucho mejor Sí Tema, tema Está haciendo gárgara, sí Gárgara de sal De sal Buenísimas Muy buenas Sí, dígale que muy buenas Que no creían eso Pero sí les fue bien Sí Sí Ok, ya voy a decir lo del tema Le digo Sí Perfecto Ok Bueno, señores Bueno, sí Ahora sí ¿Cuál es el tema? Ahora sí Están deseándose, loco Oiga, es que están desciéndose los ¿Qué te pasó en el brazo? Catherine Una pequeña leccióncilla La cuerda vocal del brazo que la enseñe La cuerda vocal del brazo izquierdo Ajá Y la izquierda Izquierdo que igual que normal Ya casi los del mismo lado La cuerda vocal izquierda y el brazo izquierdo Y el brazo izquierdo ¿Qué te pasó, eh? Catherine No, no, es una venda nada más para darle soporte a la muñeca Bueno, ¿cuál es el tema? Ah, bueno Déjame Sí, este don Misael Le voy a leer algunos comentarios Porque al inicio de su sección decían Qué bueno que ya llegó Misael Ojalá venga con otro excelente tema Se cayó tomatón Se cayó tomatón Se cayó tomatón Se cayó temblado y todo Muchacho, ya Se cayó saliendo corriendo ¿Qué pasó, Catherine? No, no, yo le voy a preguntar ¿Qué? ¿Qué? ¿De cuatro patas? ¿Qué? Pecado Allá, arriba, para el suelo Cuente, cuente cómo fue, Catherine Cuente cómo fue, Catherine ¿Qué? La peor de todos que se levantó El que no había oído ¿Qué? Pecado Bueno Verá tomatón caerse como era una chaya fugaz oiga se fue teorito cuente como fue Caterina yo no se ni que le faltó cuando lo vi de cuatro patas de cuatro patas que raro como va a caer de cuatro patas y si y la gente de canal 2 no tiene la caída pero hay una cámara pero cuál es el tema no mamá que qué me tienen que reponer este tiempo la risa está trintito mucho tiempo me están quitando tiempo y yo no he abordado el tema pero ameritaba el tema de hoy es un tema buenísimo anda raro Gustavo es interactivo anda raro Gustavo que pasa que lo estás presionando tanto verdad que sí así viene así Dios lo sentí pero bueno el tema de hoy hay tema o no sí claro que sí siempre el tema el tema de hoy es un tema donde tiene que la gente terminar el tema les quedó mucha vuelta listos cómo 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 es que es interactivo es que es interactivo sí pero cuál es el tema sobre qué semental que se respeta y la gente lo termina termina la frase termina la frase semental que se respeta termina la frase y termina pero bueno podría ser está bonito por ejemplo por ejemplo semental que se respeta no se vea el espejito todo el rato semental que se respeta cuando se toma una foto no se fija a ver cómo quedó así la tira así la tira semental que se respeta anda peine anda peine o cepillo semental que se respeta come callao entonces vamos a ir a ver empecemos aquí con este con Marcos semental que se respeta anda el celular en una estucha aquí en la en la en la faja en la faja en la faja en el cuero sí y a la parte de la cuchilla muy bien semental que se respeta la pantalla tiene que estar quebrada del teléfono sí caigan apuntando ahí vamos a ver Hernández semental que se respeta anda pañuelos todos los días eso mismo cuando es una pantaloneta también eso mismo Gustavo y ese semental que se respeta anda peine siempre no no pero a ver diga alumno y el futbolista bordado 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 canas iniciales del semental muy bien semental que se respeta anda buscando estuche para el celular así deme este no ese no ese es cierto el primero que esté ahí se compre y ya está sí es cierto y mejor sin estuche y sin estuche no es mejor para que se quiebre no es no no tiene que proteger el teléfono por eso sí es inversión pero bueno semental que se respeta anda el reloj sí pero no es el reloj no 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 me ha llenado el circulito hay que cuidar eso entendiste vamos a ver normal usted no está enfermo está enfermo no va a poder hablar en eso no lo podemos poner ahí suavecito llega Gerson Gerson es fundamental que se respeta usa el mismo pantalón toda la semana hasta un mes todo el año depende depende si no se te da mucho hasta un mes entendiste bueno yo le puedo leer el que deja José Efraín Tijerino Sancho dice semental que se respeta lleva tema al programa y aprovecha el tiempo muy bien semental que se respeta le pela lo que le digan ¿entendiste? estoy diciendo estoy diciendo seguimos a ver este vea un semental que se respeta ¿en serio? no se anda fijando en los comentarios de whatsapp para ver si lo me dijeron que era muy feo no se fijan ni tiene el vivo no si tiene que tener no si si tiene que tener claro que si semental que se respeta pone cualquier foto en tinder ¿entendiste? ah no cualquiera no tampoco cualquiera que venga lo que venga ¿entendiste? ah no hombre que sea sorpresa bueno ¿qué más? vamos a abrir la línea telefónica para que la gente participe ¿qué más? y opine que nos digan ahí porque ya la gente está escribiendo puede también mandar el audio al whatsapp este carajo Gustavo está presionándole demasiado ¿no? si ¿bola gente o normal? completamente vamos con llamadas ahí está vamos con llamadas vamos a ver ¡aló! 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 buenas buenas ¿cómo le va? semental ¿todo bien? ¿de dónde lo llama? el cartago por la pista adelante semental semental que se respeta ¿qué? vamos a poder cobrar apágame la vela apágame la vela semental 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 se respeta se saca los mocos en el carto ¿es cierto? no lo hace no tenemos eso semental semental que se respeta se echa una mía en el patio siempre y cuando llega marca territorio marca territorio marca territorio en el patio en el patio en la casa en la pared en la casa no, cada uno tiene un palito favorito cuando entra cuando va a entrar y se moja todos los zapatos o las botas no, porque te tira el choro largo ¿entendido? hoy siento acostado como con problemas ¿tienen problemas tres de dos? ¿conmigo? ¿sí? ¿usted lo siente? ¿verdad que sí? lo siento muy así como todo se lo cuestiona como que todo se lo cuestiona como un tativo es que mucha vuelta a radio es agilidad que será el asunto no, no ocupa de irse temprano ¿qué le pasa a Gustavo? ¿qué le pasa a Gustavo? agilidad a la radio vamos a recibir llamadas adelante Gerson usted que está deseando recibirla vamos a ver llama a Misael vamos a ver estamos en ¿me entendiste? le escucho a Misael estamos en las procesiones estamos hablando buenas tardes buenas tardes buenas tardes don Ismael adelante Cemental Cementalazo eso cuéntenos el Cemental que se respeta se está actualizado con los memes vea que bueno este año si hay procesiones porque ya vino Judas vamos a ver seguimos entonces seguimos con otra llamadita aló Misael oiga Gustavo está como raro pero es que ni entiende el tema es que yo creo que ese es usted no, no, si lo entiendo no, si lo entiendo la note mental estúpido ¿cómo va a estar remiarse en los zapatos? es que no lo entiende si uno no está atendiendo el tema no, no, es que a veces a veces uno se pringa con los zapatos cuando está orinando y puede ser nadie sabe pero es que ni que pueda un caballo si el chiquete cosé depende del chorro el chorro si el chorro el chiquete cosé la presión sí, claro que es o que una gota se desvíe por las verijas sí, o que no, es que no, no, no vamos, otra llamada buenas tardes llego el lechero buenas tardes no se ayuda bueno, seguimos entonces con llamadetas de mentendentes hola 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 de mental que se respeta no se queja cuando la tapa del baño lo golpea oiga oiga usted bravo eso es eso es se la puede venir muy bien esta es muy profunda se me toque se respeta la primera mierda del día se la echa sentado en la taza claro, es muy importante muy importante claro, claro muy importante profundo saludable saludable es un consejo y es saludable orinar sentado orinar sentado pero cuando se echa el jardín o el patio tiene que ser me imagino de pie así ah no, se va a sentar no, es que se dice que me va a sentar hombre, o sea pasenilla pero bueno es que el jardín sentado muy bien seguimos con semental que se respeta glen, cuéntenos ¿sabes glen? que glen diga un semental que se respeta ahora pero hay una llamada ahí primero aló dos cosas adelante semental semental que se respeta si lo agarran en la movida lo niega a todos hasta la muerte y la segunda es semental que se respeta tiene pelo en pecho para que la mujer quede con el diente y vuelco en pecho pelo en pecho pelo en pecho que sea uno ¿qué tiene? ah pelos en el pecho por supuesto vuelco en tu diálogo ahí ahí le viene a hacer trenzas y todo ah ah agarré ¿qué es esto? ah eso está de verdad ¿entendiste? claro claro que sé no se puede rasurar también ah no se debe rasurar también señora semental que se respeta no se rasura cuando se baña se baña con solo un jabón ¿cómo es renecio Gustavo? ¿todiste? ah ¿cómo se llama Gustavo? ¿verdad que sí? ¿no? ¿qué renecio? ¿qué Gustavo? hoy he atravesado el caballo no, nada más estoy preguntando un semental no se puede rasurar o sí por supuesto que no ah bueno ah no se quería saber no ese semental ¿sabe cómo se rasura ese semental? ¿cómo? con el jabón los pelos que queden ahí son los que tienen que caer están saliendo solitos ya salen solitos ¿entendiste? la naturaleza misma eso mismo eso mismo así es seguimos con llamajetas seguimos con llamajetas 905-22-00 y también Tristán sí, sí, sí dice Vinicio González semental que se respeta ojo porque esta es polémica a ver tiene el celular sin código de bloqueo no le tiene miedo a nada bien, bien eso es un kamikaze sí lo harían sí yo sé hay que tener dos teléfonos pero hay que tener dos teléfonos vamos a ver seguimos con semental que se respeta Gerson cuénteme semental que se respeta ¿qué? cuente señor ¿cuente señor? no, no, no adelante semental ¿qué es usted esa? cuente señor cuente señor 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 semental semental que se respeta anda pastillas de menta 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 oiga y anda el otro o la violeta la que ha estado aquí sí sí eso mismo anda semental que se respeta siempre anda forrado o andaba la certs ¿se acuerda de la certs? ah la certs ¿cuál es ese? ah sí la certs la certs en el tarro de la clínica el seguro sí es que ¿por qué siempre lo llevan? oiga es que no entiendo sí ya dice este misa el semental que se respeta anda pañuelo hasta en la playa ahí no sé dónde se lo pone pero hasta en la playa anda pañuelo es cierto es cierto ahí está anda pañuelo está muy bien el motete ¿qué opina Glenn? Gerson ¿qué más? cuéntenos Gerson ¿qué opina Glenn? ¿qué opina Glenn? me gustaría escuchar el semental que se respeta de Glenn vamos a ver vamos a escuchar ahí cuéntenos Glenn semental que se respeta ¿qué Glenn? semental que se respeta se cae y hace como que no le pasó nada puede ser eso mismo y no pasó nada y no pasó nada y no pasó nada no es bien vamos a seguir recibiendo llamadas Gerson reciba ahí la llamada del oyente por favor estamos en ¿me entendiste? le responde misa el semental que se respeta se levanta a las 4 de la mañana a hacer café es rico 7 a.m es rico es rico madruga eso semental que se respeta llega pegado llega pegado semental que se respeta ¿cuántas ven? no sé qué chas chistán mínimo va a depender mucho del día de la circunstancia pero ¿promedio? sí, así tranquilito ¿verdad? plan tranquilo un par de 6 ¿de dónde? ¿cuántas? un par de 6 es suave una bocena plan tranquilo plan tranquilo es un plan tranquilo muy bien ahí estaba uno ahí está muy bien llegó Paneno llegó Paneno semental que se respeta es que me gusta deja que Gustavo siga interrumpiendo qué raro hoy vea Gustavo qué raro Gustavo ¿por qué no le decís que reciba la llamada de Gustavo? vea y es que ella me mandó un mensaje Levinia vea sí hable con Norman esto no puede seguir sí y vea y puso las caritas rojas esas de que está bravísima está bravado yo recibo una llamada que la reciba otra que la reciba Edson otra vez pero pero vio ¿no? vio el chata es que yo no sé por qué está tan yo no sé que sea vamos a ver Edson reciba la llamada otra llamada le escucha Misael y todos aquí adelante semental ¿qué es lo que tiene? la testo muy baja ahí ya no, no, no te voy bien te voy bien es que hay cosas ¿te sentís mal Gustavo? no, no, no bien, bien ¿la qué? la teta muy baja testo 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 seguimos seguimos semental que se respeta ¿a quién me entendiste? oiga la teta ahí dice Marcos no, no, no que ella entendió eso que eso entendió esto ah bueno vamos a ver aló aló semental adelante semental semental que se respeta después de tomarse unas 15 vidas que va a miar se las acude solo tres veces no, no, no es que no oiga es que es que eso hace solo tres en este no le gustó a Norvales si no le gustó a él eso estás molesto Norvales no, no el que está molesto es Gustavo yo es que no puedo hablar mucho es que hace rato está a usted duele eso Norvales si, dirás que me duele la cuerda vocal izquierda cuando hablo mucho pero no, estoy súper bien ya le preguntó y el brazo de Catherine ahí va bien también está bien y te duele a vos Catherine aquí nada más la muñeca nada más pero ya mañana volvemos 500 kilos levantó volvemos es que levantó 500 kilos 500 kilos con la mano izquierda ¿tanto pesa Gerson? ¿tanto pesa Gerson? ¿tanto pesa Gerson? ya está muy grato en el gimnasio fue en el gimnasio volvámonos Misael, gracias está presionando ¿tanto pesa Gerson? ¿tanto pesa Gerson? ¿ya qué? es que Gustavo dice ¿cómo vámonos? ya vámonos ya vámonos o sea lo está cortando exactamente ¿quiere que jale? ¿ah? vienen otros temas qué raro ¿qué va para ir? hagamos una reunión ahora hagamos un tico eso es tan venecio eso es tan venecio eso es llamadero ¿aló? sí, le venía sí, no, ya esto es sí no hay que invitarlo a la carne asada sí sí, usted le tenía ahí todo el whisky así es la gente la gente es muy malagradecida la carne asada como una calicería una carne sí, el salchichón y el picadillo también no le haga nada ya vas a la calicería siempre lo va a invitar ay, le venía ¿cómo sos vos? con Fulvio ok yo le voy a decir que siempre está invitado está bien vamos a ver dice le venía Gustavo que la carne que vamos a hacer el fin de semana que estás cordialmente invitado sí, pero eso es para ver con el seguro no puedo tengo una actividad muchas gracias ¡ay! ¡ay! ¡a luego! ¡qué hora ya! recuerde que